Puedes cambiar el mundo, que es solo el mundo y siente Puedes cambiar el mundo, si no quieres que eso pase Puedes mirar adentro, tu sentimiento, en un universo, caer a tus sueños Puedes cambiar el mundo, en esa vida La nombre de los cielos son mucho más brillantes La nombre de los cielos, los cielos, los cielos, bajando espaldes